De los temas rancheritos, valiente, para todos los infieles, oiga, y dice Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Y arriba podemos bajar a Jalisco, compa Bonito, uno de los San Luis Potosí, oiga Hermano Cayo, la ley Está rodeada tu casa Son puros nervios los tuyos Porque yo no he visto nada Así le dije a mi hermano Para que hiciera confianza Sabía que estaba rodeado, en que se estaban llamadas No entraron pronto por mí, para ver que más llegaba Pero se les durmió el gallo Me duele la madrugada Que dan mis hombres al día Su misión era agarrarme Soy más astuto que un plato Eso pude comprarles Cuando ellos van, yo ya vengo También yo fui comandante Y de los mejores parientes De arriba chucha, peca, nunca pariente También hace aire, oiga Y seguimos reclamando, oiga Al ver que nadie llevó Dieron la orden para entrar Cuando tumbaron las puertas Caen federales pa' atrás Les coloqué unas granadas En una forma especial Todo fue una confusión Por aquellas explosiones La casa encendida en llamas Parecía de día a la noche Para ese entonces yo andaba En Sudajuares, señores No crean que es la primer vez Que me les pelo en su cara Esa pereza argentina De por ahí otras jaulas Los espero por la sierra Soy el director de Chihuahua